La muestra es parte del proyecto Memorias de Vida y Militancia que venimos desarrollando en el predio distintas instituciones, el Ente Espacio para la Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, acá en la EXESMA. Es un proyecto que inició desde el mismo momento en que se empezó a recuperar este espacio en la necesidad de contar las historias de vida y la militancia de quienes estuvieron acá en la EXESMA y están desaparecidos. Lo importante del proyecto y me interesa remarcar es la constante construcción. Esto es algo que no puede terminar porque siempre puede haber alguien nuevo que aparece y que nos puede contar una nueva anécdota, una nueva historia, traernos una nueva foto de los compañeros que estuvieron secuestrados acá. La verdad que el agradecimiento de las familias es una cosa que nos llena de emoción, de orgullo. Así que nada, básicamente con emoción y con mucho orgullo es como vivimos esta actividad del día de hoy. Dos personas que murieron por su ideal a través de una militancia de compromiso, ni siquiera diría en qué partido, yo sé dónde estaban, pero era compromiso por la vida fundamentalmente y creo que eso fue lo que dejaron y transmitieron. En realidad ahí hay una foto, su presencia está en la sociedad, en la gente, en la vida de los que realmente entienden qué significa solidaridad, compromiso, compañerismo, humildad. Esto que están haciendo me parece fenomenal, porque es el recuerdo, es el reconocimiento de todo un esfuerzo brutal que hicimos nuestra generación. Somos sobrevivientes, hermano. Entonces me parece que es una contribución extraordinaria esto. Y me parece que el futuro está en recuperar memoria, pero activamente. Es decir, hay que recuperar los valores de nuestros hermanos que perdieron en esta historia. Era su persona y era su forma y era su manera, hacer reír a los demás y construir cosas lindas para los demás, ayudar a la gente. Él era una persona que si tenía que dejar de cobrar una consulta porque el señor no tenía plata, era un señor que no tenía plata. Entonces él iba y los ayudaba y estaba presente siempre, no le importaba nada con respecto a eso. Él quería dar, siempre quería dar. Era una persona que siempre daba, daba felicidad, ayudaba en la salud. Tú, era una persona maravillosa. Me parece que es fundamental y que es un trabajo fundamental, me sale, porque tiene que ver con la entidad de las personas, devolverles a todas estas personas que estuvieron acá la individualidad, la entidad, el ser. Esta muestra, esto que armaron, alucinante, se aleja de la magnitud de los 30.000 para llegar al corazón de cada desaparecido que, como dijo antes una compañera, los estamos haciendo aparecer. Esta reconstrucción tiene ese valor doble, el valor humano que perdimos los familiares, que no los tuvimos y que podamos decir que están acá presentes todo el tiempo y que los sentimos desde el amor de cada uno, pero también para expresarlo ante el resto de la sociedad, de que era gente común, gente que tenía ganas de que todo estuviera bien, de que todos estuviéramos bien, de que no haya una sensación, una imagen incorrecta de lo que realmente hubo en esos años, de que no quede ese fantasma de que era gente que quería destruir las cosas, sino construir para que todos tengamos un país mejor de acá para adelante.